El actor cubano William Levy, quien está enfocado de lleno en su carrera actoral y en medio de la polémica que lo persigue por su separación de Elizabeth Gutiérrez, volvió a dar de qué hablar por una misteriosa publicación que hizo en sus redes sociales, y es que pareciera tratarse de una nueva indirecta para la madre de sus hijos. Tras días de silencio en los que se llegó a rumorear que su hijo Christopher había ayudado a su papá a sacar las cosas de su mamá, de la que alguna vez fue su casa, William lanzó una publicación que no sería más que el inicio de una nueva guerra sin cuartel entre la expareja que pasó más de dos décadas en una relación de idas y vueltas. El galanazo publicó una imagen del mar sin fondo musical alguno, pero no fue eso lo que llamó la atención, sino el texto con el que acompañó su publicación. Con cuatro palabras lo dijo absolutamente todo, y cuando quieras, quiero, escribió Levy. Posteriormente, Levy compartió en sus historias una frase que ha sido interpretada como una indirecta para Gutiérrez. Las madres que aman a sus hijos nunca le enseñarán a odiar a su padre. Este mensaje ha avivado las especulaciones sobre una posible tensión entre la expareja respecto a la crianza de sus hijos.